Muchas gracias, así es. Revisemos a continuación las cifras que deja la pasada jornada electoral. El total de electores para esta contienda era de 13.449.943 personas y sufragaron 10.867.159, lo que representa un porcentaje de ausentismo del 19.7%. Los votos blancos obtuvieron un 2.03% y nulos 6.75%. Durante estas elecciones, 95 personas reportadas como desaparecidas acudieron a sufragar. De este número corresponden a 36 hombres y 59 mujeres que salieron de sus hogares por diferentes razones. Por otro lado, 1.266 personas fueron detenidas durante estos comicios. 290 personas fueron aprehendidas por deudas de pensiones alimenticias, 58 por tener boletas de captura y 15 por incumplir boletas de auxilio. Pero hablemos también de resultados electorales. En el caso de la candidata Luisa González, quien obtuvo el 33.62% de los votos y quien sufragó en Chone, provincia de Manaví, en su junta electoral el acta muestra que obtuvo 148 votos de 306 sufragantes. Por otro lado, el candidato Daniel Loboa, que quedó en segundo lugar con el 23.42% de los votos, en su junta receptorada del voto en Mangralto, provincia de Santa Elena, obtuvo 69 votos de 319 sufragantes. En esta mesa es importante mencionar que ganó la candidata del Correísmo con 119 votos. En cambio, en la mesa electoral en la que sufragó el candidato Javier Herbas del Movimiento Reto, solo obtuvo dos votos, el propio y el de alguien más. El candidato Bolívar Armijos, de igual forma, también obtuvo dos únicos votos en su mesa electoral.